Así es, buenas tardes. Según testigos, el señor Robert Frías, de 30 años de edad, bajaba del gimnasio que está ubicado en el segundo piso de esta plaza. Traía hasta este momento la ropa deportiva que usaba en este centro de ejercicios y quiso entrar a esta oficina comercial de este megacentro. Precisamente por su vestimenta, el seguridad Melvin Rodríguez de la empresa G4S le dijo que no podía entrar a esta oficina y es cuando se inicia una discusión ya que el cliente estaba muy alterado porque su factura le había llegado de un monto inusual y quería reclamar esto a él este. Nosotros entramos juntos, pero él venía a reclamar una factura que le llegó alta, pero en seguridad le estaba reclamando a él que te quitara la gorra y que no podía entrar como él andaba con una franera sin manga. Él venía a hacer ejercicio de allá arriba, veníamos caminando y él le dijo, yo vengo a reclamar mi factura, tú me estás hablando a mí, pendejada, que me quite cosas, que al tercer guardia le subiera y le digo a él, ah, pues tú lo que quieres es problema. Entonces le digo, pues a lo que tú quieras. Y él subiera y le dio un tiro a Camarropa en el estómago y hirió a otro. Y ahora quieren decir que fue un atraco, no fue atraco. Fue defendiendo su derecho que él mató a ese poro al muchacho. El muchacho estaba vestido de deporte, como que venía del gimnasio. Eso fue un abuso que hicieron. Yo le dije, pero, ¿qué pasa? Déjame entrar, ¿qué? Dije, él va a mirar lo que tú quieras. Él dijo, ah, tú quieres que yo haga lo que yo quiera, pues está bien, se quité la pista y le dio dos tiros al tipo, como que era un perro que estaba matando. De inmediato, las autoridades de nuestra empresa gestionaron el traslado de ambos heridos al centro de salud más cercano a este centro comercial. Pese a la rapidez con que fueron trasladados al centro asistencial, el joven Casalinova Frías resultó fallecido. ¿Cuánto fue la facturación del cliente? Él se estaba quemando por la factura. ¿De cuánto fue que le llegó? No era un cliente. No era un cliente. ¿Qué era entonces? El agresor que también hirió a Fernando Suárez, de 79 años, en una mano, fue entregado a la Policía Nacional para investigar las circunstancias del hecho. Esto es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes.